¡Madre! ¡Hay un puntero de soldados rindos acá! ¡Un puntero! ¡Un puntero de soldados! Estación de radio cerca. Ah, bueno, espérate, si es esto. ¡Ah, ya hemos llegado! ¡Ya hemos llegado! ¡Hola! ¿Por qué has saltado antes de tiempo? Has bajado antes de tiempo y te pilló el tobillo. Te he presentado. ¿A quién se le ocurre? A ver, ¿qué hay que hacer? ¡Ah, tú! ¡Hay que reventar aquí esto! Vale, vale, asalto, asalto. ¿Por dónde entramos? ¡Por aquí! ¡Ojo, ojo! ¡Qué me la tira! ¡Oh, mira! ¡El tractor amarillo! ¡Oh! ¡El que te he dicho antes! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Quiero el tractor amarillo! ¡Vente! ¿Qué va cuando está? ¡Uno, uno, uno! ¿Entramos en el tractor o qué? ¿Pero que se llevan en el tractor, lo loco? ¡Ah, es verdad, tú! ¡No podemos hacerlo tan oloyolos! Vale, vale. ¿Escuchas, ¿jugamos al atropellallamas? ¡Mira, a ver, morta! ¡Tirari, titirari! ¡A por la llama! ¡Hija! ¡Hija! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, va! ¡Se ha atravesado! ¡No me digas que las atravieso! ¡Iiii! ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Hail continuo,ail continuo! ¡A ver! ¡Tiro la llama! ¡Tiro la llama! ¡Eh! ¿Son inmortales o qué? ¡Las llamas inmortales! ¡Ah, pues no! ¡Esto es caza furtiva, ¿no? ¡Hasta de puta! ¡Mira, mira cómo es jibar! ¡Mira cómo es jibar! ¡Vamos, alpacas, llamas o lo que seáis! ¡Uy, va! ¡Que me cargo a los nuestros, tú! ¡Eh! ¡Eh! ¡Izquierda-derecha, izquierda-derecha! ¡Ah, pipa! ¡La última pipa! ¡Tua! Dale, ya ha hecho a mongolo, ya nos podemos ir ¿Hay para recuperar armas? No, no, munición ¿Dónde? ¡Mira, se ha quedado aquí la vengada! ¿Dónde? ¿No la ves? ¿Qué ha roto? ¿La vengada está aquí? ¿No la ves? No ¿No veo vengada? ¿Qué ha sumado? Dame un poco Vale, espera, espera, que cojo munición arriba ¿Entramos por dos sitios diferentes o a saco por el mismo? ¿No quieras? Espera, voy a tirar un C4 Que me mola más que tu granada ¡Se ha pegado, que te caga! Venga, la E3 Escucha, ponte la cegadora y la tiras ¡Una! Espera, espera, espera ¿La tienes? Sí Venga, reviento Vale, pero cegadísimo o no, lo siguiente ¡No te pongas en medio! Que no sé cuánto fuego amigo hay, pero por si acaso Vale, para arriba, para arriba, para arriba 43 segundos Aquí, ¿qué hay? Vale ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, yo he disparado por disparar, no sé de dónde Madre mía, ¿cómo entramos? ¿Cómo entramos, niño? ¡Despacito! Aterrizalo con cuidadito Un poquito más adelante, como tú sabes Ahí, ahí El balancín Sube, baja Sube Sube, baja Sube No te... Escucha, no hace falta ni caparques Quédate a... Acerquita y yo me bajo Un poquito más para adelante Que veo que me caigo al agua A ver ¡No, no, no! ¡Sube! Ahí, espera, ¿qué bajo? Ahí, un momentito Tardo cero coma Eso es que te estás yendo al agua ¿Cómo es eso? ¿Dónde estás? Próxima vez podrías decirles que vayan ellos a hacer la compra A ver, despacito ¡Despacito que me caes encima! ¡Ay, que no puede subir! ¡Pero, pero, para! ¡Sube! ¡Sube! ¡A ver, despacito! ¡A ver! ¡Que va, braga! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ojo! No me he metido aquí dentro ¡Ay, ay, nada! ¡Madre mía! Esto es un piloto Lo demás es tontería Pero no bajes encima del otro helicóptero Esto es lo que va a ser posible ¡No estoy haciendo un hijo! ¡No estoy haciendo un hijo! ¡No estoy haciendo un hijo! ¡El parto, un parto! Ah, vale Es que este no tiene para hacer Para disparar Hay que coger el otro Pero tienes que alejar este Si no, el otro no va a arrancar ¿Cómo que no? ¡Madre mía! Verás, verás Se viene Se viene Ya la ha roto Ya la ha roto, Miquel Ya ha llegado a la cima A ver, un momento Que ya voy así, eso Ay, que cansa es esto ¿Oterra no? ¡Madre mía! No llegamos No llegamos Bueno, dice Ya lo he ajustado abajo Ya lo he ajustado abajo Ya verás Ya verás Mira, mira Ya verás Que bien bajada esto Hasta abajo Hasta abajo va a rodado Es más tonta Vamos que si va a rodado Mira, mira como rueda Vamos a rodado Verás el de rodado Toma tu culo ¿Volteneta y medio? Cámara lenta Volteneta y medio Cámara lenta Marcha atrás Marcha atrás Marcha atrás Marcha atrás Marcha atrás ¡Ay! Lo tienes Vamos Así se baja una montaña Di que sí El coche es nuevo Total Listo A estrenar Además que sí Esta Pues hala Pues hala Vete Ponte en el De conducir Que nos piramos Vámonos Yo piloto Monta Monta No monta Monta No monta Venga Sigue, sigue No pares No pares Yo te sigo Yo te sigo como pueda Sal del coche Venga Eso intento Correr, correr Lo que pasa es que yo no sé si tengo que ir por aquí arriba Por donde Bueno, un kilómetro para abajo, ¿no? Te preocupes Que yo te sigo Ya me has enseñado tu técnica de cómo bajar la montaña Ya voy contigo Eh, por cierto, tu técnica es muy buena, ¿eh? La de bajar la montaña Torrodado Es una técnica muy buena Madre mía, niño ¡Yiii! Vamos, espera, Crispy, que llego Vamos a ver si esto va por el agua Escucha, llego en barco, ¿vale? ¿Qué te parece mi barco? Vale Eh, ni te imaginas cómo he bajado, niño Como la seda Estamos que echamos humo, ¿no? ¿No será un helicóptero a vapor? No, este... Es para... Oscultarse Oscultarse, ¿no? Va haciendo niebla para que no nos vean Para que no nos vean Para que parezca una nube Tú ves una nube de humo ahí moverse Y dice, va, va a llover Vaya, tormento aunque se acerca Sabes que ahora va a llegar el momento en que la cago al aterrizar, ¿lo sabes, no? Hemos llegado hasta aquí Estoy frenando ya, loco ¿Cómo se frena esto? ¡No! ¡No! ¡Se la viola ha llegado! Encima Que la viola ha llegado Es que, ojo, yo no vuelo más contigo Se la viola ha llegado ¿Qué? ¿Que le ha faltado un trozo de ala? Pues aquí está Aquí está Ahí está el trozo de ala Vale, voy a... Voy a abrir la puerta Ligeramente, ¿vale? Granada Que os follen, cabrones No sé ¿Vamos a abrir de una patada? Ah, pues sí Lo mismo Sí Eh, ojo De una patada se abre Y de una granada no ¿Cómo te lo comes? ¡Madre mía! ¡Voy! ¡Voooy! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Dónde estás? ¿Pero por qué no sales de debajo del coche? ¿Te has atorado, amigo? ¿Te has quedado aquí pillado? ¡Hala! Gracias a Gracias por dejarnos el coche Arranca que vienen los moraditos ¡Vamooos! ¡Aguiiii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está aguichando el coche! ¡Vamooos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el tío no es sin puta! Bueno, me voy a bajar ni del coche, tío ¡Ja, ja, ja! Sí, sí Ya ves que se ha bajado del coche Hace un rato ¡HOLLO! ¡HOLLO! ¡HOLLO, compañero! ¡Vamooos! Apisonadora ¡Escucha! Aquí te lo tengo ¡Da media vuelta! ¡HOLLO, HOLLO, HOLLO! ¿Qué pasó? ¡Qué volc... ¡Me dio de volcado! ¡Mira! ¡Dale el tichatri! ¡BOOM! ¡A la abajo! ¿También quiere venir a jugar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Diós! ¡Qué sándwich! ¡Le trituro! ¡Le trituro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ja, ja! ¡Qué hueco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Reventón! ¡Me han roto el camión! ¡Espera, espera! ¡Que voy, que voy! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡Que reviente! ¡Oh! ¡No! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡A mierda todo! ¡Ja, ja, ja! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ha cenado! ¡Amigo! ¡Está bien, amigo! ¡Aquí ando! ¡A las brasas!